La justicia del régimen de Daniel Ortega sigue sin presentar cargos contra 17 ciudadanos secuestrados durante la Semana Santa, con excepción del dirigente estudiantil y vicepresidente del Movimiento Universitario 19 de Abril, Jason Salazar. De acuerdo con el monitoreo azul y blanco, 21 personas fueron detenidas entre el 1 y el 9 de abril, tres de los cuales fueron liberados al día siguiente y 18 continúan encerrados, entre estos Salazar, que el pasado 5 de abril tuvo una audiencia especial de garantías, aunque se desconoce de que lo acusan. Entre los detenidos están activistas políticos, feligreses de la Iglesia Católica y el periodista Víctor Tikai, colaborador de Canal 10, secuestrado el Jueves Santo después de cubrir la tradición religiosa de la reseña en Nandaime, Granada. La vicepresidenta y vocera del régimen, Rosario Murillo, anunció la declaración del 19 de abril como Día Nacional de la Paz. En esta fecha se registraron las primeras víctimas de la brutal represión del régimen sandinista en contra de las protestas cívicas en 2018, en la que fallecieron el joven Richard Pavón, Darwin Urbina y el policía Hilton Manzanares. El gobierno ya había declarado esta fecha como el Día Nacional del Deportista Nicaragüense, en su intento de borrar de la memoria colectiva la insurrección cívica de abril de hace casi cinco años. Las filtraciones de documentos del Pentágono de Estados Unidos revelaron detalles sobre las relaciones del régimen de Daniel Ortega con China e Irán. El New York Times publicó que el ejército de Nicaragua exploró con Irán la posibilidad de una cooperación militar para supuestamente contrarrestar la influencia estadounidense en América Latina. De acuerdo con un informe de inteligencia, el canciller de Irán, Hussein Amir Abdullahian, se reunió en febrero pasado con altos oficiales del ejército de Nicaragua, quienes le expresaron que el país se oponía a los percibidos esfuerzos estadounidenses por expandir su influencia en América Latina y expresaron tener la voluntad de comprometerse con Irán y otros países con ideas afines. Otro artículo publicado por The Washington Post mostró la preocupación del Pentágono sobre la posible construcción de un puerto chino en Nicaragua. La filtración menciona que en 2022, una empresa de ingeniería respaldada por el Estado chino negoció de manera secreta con el régimen la construcción de un puerto de aguas profundas, lo que generó preocupaciones militares, ya que la dictadura probablemente consideraría ofrecer acceso naval a China a cambio de una inversión económica. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, anunció que realizará a mediados de abril una gira por Brasil, Venezuela, Cuba y Nicaragua, los principales aliados del Kremlin en la región. Lavrov dijo que abogan por fortalecer la cooperación ruso-latinoamericana sobre la base del apoyo mutuo, la solidaridad y tener en cuenta los intereses del otro. Nicaragua está alineada con Rusia y ha defendido en diversos foros la invasión rusa en Ucrania. El régimen de Daniel Ortega continúa con sus ataques en contra de la Iglesia Católica, esta vez con la expulsión del país de tres monjas de la congregación Hermanas Dominicas de la Anunciata y la confiscación del monasterio de las Hermanas Trapenses en San Pedro de Lóvago, en Chontales. Dos de las monjas dominicas salieron a Costa Rica el jueves por órdenes del régimen, mientras que las Hermanas Trapenses denunciaron la confiscación del monasterio que había sido cedido a la diócesis de Juigalpa, después de cerrar de manera voluntaria su congregación y abandonar Nicaragua en marzo pasado. El régimen orteguista inició el cierre y liquidación de los bienes de Cáritas Nicaragua, el brazo social de la Iglesia Católica, después de la disolución voluntaria de esta organización en marzo. Fuentes eclesiales dijeron que el Ministerio de Gobernación está revisando documentos y cuentas bancarias de Cáritas y hasta el momento no les han notificado nada sobre sus oficinas, aunque hay quienes temen su confiscación. La Unión Europea implementará a partir de 2024 un nuevo sistema de autorización de viajes para ciudadanos nicaragüenses, conocida como exención de visas ETIAS. El nuevo sistema fue creado por un acuerdo del Consejo Europeo y el Parlamento Europeo para mejorar la seguridad y la inmigración en Europa, y los nicaragüenses que deseen viajar por turismo o negocios deberán solicitarlo en línea por un costo de 7 euros. La nueva exención de visas permitirá a los viajeros con pasaporte nicaragüense visitar 30 países europeos para estadía que no superen los 90 días. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.